Completar una tabla de pares de números basada en una regla de multiplicación. Completa la siguiente tabla para la ecuación y igual a x por 3. Observamos que tenemos en nuestra tabla un valor faltante para x. Lo que tenemos que hacer en este caso es despejar a x. Vamos a escribir nuestra ecuación y igual a x por 3. Ahora invertimos nuestros términos, x por 3 igual a y. Lo único que tenemos que hacer ahora es pasar el número 3 con su operación contraria a la multiplicación, en este caso la división. Quedaría x igual a y entre 3. Ahora solo tenemos que sustituir. Buscamos la fila donde falta x y vemos que el valor de y es igual a 42. Entonces sería x igual a 42 entre 3. Y esa operación nos da como resultado x igual a 14. Ahora ya tenemos completa nuestra tabla. Veamos un ejemplo más. Completa la siguiente tabla para la ecuación y igual a x por 5. Observamos nuestra tabla y vemos que nos faltan dos valores, uno para x y otro para y. Vamos a buscar primero el valor de x, para lo cual tenemos que despejar nuestra ecuación. Escribimos y igual a x por 5 y luego la reescribimos pero inversa, x por 5 igual a y. Lo único que tenemos que hacer ahora es pasar el 5 con la operación contraria a la multiplicación, que sería la división. x igual a y entre 5. Y ahora solo tenemos que sustituir. Buscamos, donde falta el valor de x, y vale 25. Nos quedaría x igual a 25 entre 5 y eso nos da como resultado x igual a 5. Colocamos el valor en nuestra tabla y ahora vamos a buscar el valor de y. Para calcular el valor de y no tenemos que hacer tantos pasos, pues nuestra ecuación ya está despejada. Tenemos y igual a x por 5. Solo tenemos que sustituir el valor de x. Buscamos, donde falta el valor de y, x vale 16. Entonces nos queda y igual a 16 por 5 y 16 por 5 es igual a 80. Por lo tanto, y es igual a 80. Completamos el valor en nuestra tabla y ya está completa. Veamos un último ejemplo. Completa la siguiente tabla para la ecuación y igual a x por 8. Vemos que aquí tenemos tres valores faltantes. Uno para x y dos para y. Vamos a encontrar primero el valor de x, para lo cual tendremos que despejar nuestra ecuación. Tenemos y igual a x por 8. La escribimos al revés y tenemos x por 8 igual a y, que es lo mismo. Ahora pasamos el 8 con la operación contraria a la multiplicación. Quedaría x igual a y entre 8. Y ahora solo tenemos que sustituir. Buscamos, en la fila que falta x, el valor de y es 40. Quedaría x igual a 40 entre 8. Queda x igual a 5. Colocamos el valor en nuestra tabla y ahora busquemos el valor de y. Para el valor de y, ya tenemos la ecuación despejada. Y igual a x por 8. Solo tenemos que sustituir el valor de x. Así que quedaría y igual a 11 por 8. Y igual a 88. Veamos el segundo valor. Igual, solo tenemos que sustituir. Tenemos y igual a x por 8. Ahora buscamos, en la fila que falta la segunda y, x vale 15. Quedaría y igual a 15 por 8. Y eso nos da como resultado que y es igual a 120. Y ya tenemos nuestra tabla de valores completa. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!